Yo quería hablarle del pacto de San Antonio de Padua, en realidad al Papa, y yo tenía miedo de que no me conozca. Así que cuando me presenté le dije, hola Santo Padre, yo vine a pedir, soy Gustavo Menéndez, vine a pedir su bendición en el 2014 para encarar una elección muy importante, y hoy soy el nuevo intendente de Merlo. Entonces me mira y me dice, sí, te conozco, sé, me hablaron de vos. La mafia de Alta de Sena lo joroba y ahora estamos haciendo todas las denuncias. Y me dice, la mafia de Alta de Sena lo joroba sin anestesia. Y fue una frase muy fuerte, porque una cosa es que lo diga yo, que soy un actor de la política local, o que lo diga algún militante político, pero escucharlo de parte de él fue muy shockeante para mí. La mafia de Alta de Sena lo joroba. Y vos sabés que ahí, bueno, asimilé lo que dijo, no alcancé a procesarlo tan rápidamente, e intenté hablar del pacto de San Antonio de Padua, contándole lo que queríamos hacer. Y él me dice, sí, estoy enterado de ese proyecto, me pone la mano en el hombro. Y me dice, pero me preocupaba tu caso, por la mafia anterior esa. Por la Dota C, digamos. Sí, porque había dicho segundos antes lo de la mafia de Alta C. Me preocupaba la mafia esa. Y yo le dije, bueno, sí, estamos en poco tiempo haciendo denuncias, estamos investigando. Y él, a donde me dice, yo lo sufrí en carne propia. Imaginate uno de los hombres más influyentes alrededor del mundo. Tal vez el hombre más importante, el argentino más importante de la historia, que te diga que él sufrió en carne propia lo que veníamos sufriendo muchos militantes, dirigentes políticos y vecinos en Merlo. Y me contó, me volvió a contar la anécdota cuando fue a defender a un cura. ¿Qué fue lo que padeció él? ¿Vos sabés la historia? Mira, sé lo que fue público en ese momento. Había un cura, el padre Pancho, Miguel Velo, que estaba siendo muy perseguido. Lo panfleteaban, lo intimidaban, lo maltrataban. Así que una vez fue a dar una misa en la calle, quien era Monseñor Bergoglio, Jorge Bergoglio, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, donde habló de las persecuciones que había sufrido la Iglesia Católica a lo largo de todos los años y que eso no había podido detener en la acción evangelizadora, en hacer el bien, que muchas veces cuando alguien quería hacer el bien era detenido por los malos, o una cosa así. Y bueno, un grupo de personas que respondían al intendente le tiraron huevos, huevazos. A Bergoglio. Sí, y contó, cuando fui a defender a un cura, fui para frenarlo a Otacé. Contaba que tenía inclusive miedo por la vida. Yo lo sufrí. Yo lo sufrí.